¡Hola! ¿Cómo están? Yo me llamo Paola, tengo 19 años y formo parte de la parroquia La Recoleta. Asimismo, también formo parte del grupo de jóvenes misioneros. En esta oportunidad vengo a compartirles mi testimonio. Desde hace unos años atrás, he sentido en mi corazón la gran importancia que es tener una buena relación con el Señor. Y formando parte de este grupo, esta relación ha crecido a pasos agigantados. Y asimismo, pasito a pasito, puedo confirmarles que mi espiritualidad y mi fe han crecido tanto y se han vuelto mucho más fuertes. Así que yo les digo con todas mis fuerzas que amo a nuestro Señor y sé que Él nos ama a cada uno de nosotros con las mismas fuerzas. Así que ven, te invito a formar parte de esta hermosa familia y que juntos caminemos por el camino que el Señor nos dejó. ¡Gracias! ¡Lo que has visto y oído, ¡annúncialo!